¡Cintura, Pena de Delantero! ¡Recuerda! ¡Ahora! ¡Hay dos! ¡Chintura, chintura, 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 chintura! ¡Mírales a la esquina, por Dios! ¡Como no webes! ¡Esto baila ahora! ¡Familas de novios! ¡Las familias Silva! ¡Las familias de la Júna! Música 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 para que bailes y ropa ver ahora Buenas plumas, buenas plumas y nos vamos a hacer el fin y ven Ramos, gracias por la cervecina y nos vamos a hacer el fin y nos vamos a hacer el fin y nos vamos a hacer el fin Que en el modo de la vida con las batallas de caracol Que en el modo de la vida con las batallas de caracol Que en el modo de la vida con las batallas de caracol Por amor a la riqueza, no vayas a equivocarte Por amor a la riqueza, no vayas a equivocarte Por amor a la riqueza Por amor a la riqueza, no vayas a equivocarte Por amor a los organizadores de la familia Silva Y la familia Caracol de Medina Los preparadores de buena lucha La gente de la ciudad de Cicocota Tiene trabajadores, la gente nueva, la gente luchadora Y la gente de la ciudad de Cicocota El bucetista de Bocas El bucetista de Bocas Y la gente de la zona de la zona de Cicocota y nos preparamos de cares y le haré el campo y la sirena del escenario y nos preparamos de cares y le haré el campo y la sirena del escenario